Antes de comenzar, un saludo muy especial a Santa Claus 819. Si quieres garantizar tu saludo al inicio de mis videos o ganarte hasta una PC Gamer gratis, te recomiendo que vayas a mis directos en mi canal de Twitch, donde estaremos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde, sabados y domingos, después de las 8pm, y por si fuera poco, totalmente gratis. El link de mi canal de Twitch se encuentra en la descripción de este video. ¿Y qué pasó? ¿Qué paradas con pinches carnales y cónyugues? Me da en cuenta con lo que es, fíjate un tonto alegre y muy. Eso es lo que estamos en un nuevo video de Gears of War. Cuando Marcus Fenix pide ayuda, no se anda con rodeos. ¿Tú qué? No llamas, no escribes. ¡Ey! ¿Quién te quiere, Marcus? ¿Cuánto tiempo, Cole? Sí, unos 10 años. ¿Te acuerdas de James? Sí, aunque lo recuerdo algo más bajito. Al lado tuyo todos somos bajitos, tío Cole. ¿Tío Cole? ¿Y yo qué? ¿No te hice suficientes juguetes cuando eras niño? Sí, de hecho ya estoy cansado de tus juguetes. Gracias. ¿Sus juguetes? Kate, Del, les presento a Damon Bird, jefe de Divi Industries, cuyos robots llevan 20 horas intentando liquidarnos. Oye, no, no. ¿Te refieres a los Divi asesinos? Fue cosa de Jin, no mía. Pues todos llevan tus iniciales, ¿no? A ver si te suena familiar esto. La coalición te cree desaparecido desde hace como seis meses. Y aún así, nadie te arresta. Y más recientemente, ahí estás en el asentamiento 5. Y como por arte de magia, aparece un transporte robot y les pide que suban. ¿Eso es cierto, papá? ¿Le pediste a este imbécil que me vigilara? Creo que la palabra que estás buscando es gracias. Gracias. Existen muchos misterios que no han sido descubiertos o simplemente se pudieron aclarar en la próxima entrega de Gears of War. Aunque también existen muchos misterios que la misma saga ya nos ha explicado. No de forma directa, pero si juntamos las piezas, una por una se pueden ir contando historias que lleguen a explicar muchas incógnitas que actualmente la comunidad de Gears of War aún tiene presente. Y eso es de lo que vamos a hablar en este video. Nunca, pero nunca, te has puesto a pensar ¿A qué se deberá que suban o bajen de rango a ciertos personajes de la saga? Es decir, ¿qué tanto deberías de esforzarte para ser sargento como Marcus Fenix, teniente como JD, o hasta convertirte en una primera ministro como Jean? ¿Cómo es posible que ciertos personajes, después de llevar bastante tiempo y años peleando junto o al lado de la CGO, nunca han sido ascendidos o tomados en cuenta bajo su importancia en el final de la misma guerra? Dentro de todo esto, existe un personaje que a mi parecer, después de la desaparición de Adam Fenix, se convirtió en el personaje más inteligente e importante dentro de la misma CGO. Además, sumándole, tras la desintegración de la misma coalición de gobiernos ordenados en Gears of War 3. Y por si fuera poco, que para Gears of War 4, se convierte en el dueño y creador de DB Industries, literalmente creador de todas y cada una de las herramientas, robots ayudantes, militares, armas y ciudades completas nuevas fortificadas para las nuevas generaciones tras el final de las guerras Locust. Y por si aún no sabes de qué personaje estamos hablando, hablamos nada más y nada menos que de J.M.B.R.D., uno de los principales miembros del equipo Delta original. ¡Te oigo, B.R.D.! ¡Sácame de aquí, maldita sea! ¡Ya, y ahora! ¿Por qué diablos tardaron tanto tiempo? De nada. ¿Qué demonios hacen los locos tomando prisioneros? Están encerrando a la gente en estas cosas y llevándoselas a la hondonada. ¿Iban a procesar? ¿Significa lo que significa eso? ¡Yo voy a enseñarles a esos idiotas lo que es procesar! ¡Vamos! Tenemos que registrar esto. Y dentro de la misma comunidad ha llegado a existir una pregunta que ha empezado a inquietar a más de uno en la comunidad. La cual es la siguiente. ¿Si B.R.D. literalmente ha sido un pináculo de la sociedad para todas las nuevas generaciones? ¿Por qué solamente es un simple ingeniero cabo en la robótica? ¿Con limitaciones? ¿O solamente si la primera ministro le permite o le da el permiso? Para poder responder esta pregunta tendremos que irnos un poco al pasado de B.R.D. En los inicios de las guerras Locust, B.R.D. fue ascendido a teniente y asignado a un pelotón prueba donde se probaría la mezcla entre un soldado de la UIR, una cadete Onyx y un novato bajo el mando del teniente B.R.D. Lo cual se hizo muy popular no solo por el récord de asesinatos y misiones cumplidas en menos de una semana, sino por desafiar el sistema y desobedecer órdenes directas de su propio coronel. Casi parecido a lo que hizo Marcus, pero con la gran diferencia de que él sería ejecutado en el salón principal una vez terminado su juicio. Pero debido a una interrupción por parte de los Locust, esto se pospuso. Lo interesante es que cuando logran acabar con el general Kahn, Loomis le dice lo siguiente. ¿Una cosa, teniente? Es la última vez que alguien se va a dirigir a ti como teniente. Voy a retirar los cargos, pero nunca volverás a ser oficial. Sí, ¿para qué desperdiciar mi talento en un oficial, señor? Aquí es cuando te digo que la pregunta sobre el rango de B.R.D. se responde sola. Pero si no pudiste entenderlo, no te preocupes, te lo vamos a explicar. Y es que resulta que todos y cada uno de los mandatarios que ha existido en la CGO, sin excepción, deben pasar a un registro de lo acontecido. Contar desde lo más clasificado hasta lo más cotidiano como las bajas que tuvieron en cierta misión o guerra. Prácticamente es como un protocolo a seguir. Mismo protocolo que Loomis debió haber seguido una vez regresando a su oficina. Él debió haber anotado que el soldado Damon Byrd no puede ser ascendido por ninguna razón, motivo, causa o circunstancia. Debido a ser considerado un peligro para él y su propio pelotón. Solo en caso de que la misma CGO desapareciera. Pero como sabemos, la coalición que existe ahora en Gears 5 está basada casi en su totalidad en la administración anterior. Además de que esta información pasa de generación en generación de presidente a presidente o en este caso a primera ministra. Así que de cualquier forma, Gene tiene un apartado con un archivo de Damon Byrd que dice lo siguiente. Esta persona no puede ser ascendida por ningún motivo. Ya que es un peligro para la sociedad y un peligro para su pelotón. Por esta misma razón, Gene solamente lo tiene como un ingeniero en robótica que le ayuda a construir, crear y desarrollar diferentes armas que puedan ayudar al control y encima de esto, para la supervivencia de los mismos humanos. Si tienes alguna duda que nunca se te ha aclarado sobre el universo de Gears of War o sus personajes, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Además, mandaremos saludos a todos aquellos que contestaron correctamente la pregunta del video pasado. Un saludo muy especial a Israel Fortis Pérez, Ofelia García, Oscar Ola, Deadpool777, Soldado APG, Clayton Carmine, Talmy Cole, MFN, Jimmy García, Steven Merchant, Diego Emiliano García. Y por último, un saludo muy especial a El Desconocido. Si quieres dírselo un dedo, en el próximo video, te responde correctamente la siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman todos y cada uno de los integrantes del Escuadrón Z que sale en el DLC La Sombra de Ram de Gears of War 3? No olvides compartir este video con todos y cada uno de tus camaradas con pinches carnales y cónyuges. Además de esto, no olvides seguirme en mis suculentes hermosas y preciosas redes sociales que son mi suculento hermoso, precioso y fogoso, página oficial de Instagram, Facebook, Twitter y Twitch. Y como siempre digo, el Piyotai no se crea ni se destruye, solo se transforma, ya que él es... Invincible Invincible Gracias por ver el video.